Bueno pues continuamos, voy a presentar al siguiente ponente, tenemos con nosotros a José Manuel Salmerol, José Manuel es doctor ingeniero industrial y adicía de la Universidad de Sevilla. José Manuel nos va a hablar de ventilación e infiltraciones. José Manuel es un buen amigo desde hace muchísimo tiempo, estuvo aquí pues unos meses también trabajando con nosotros en el instituto, hace ya algunos años, creo que y bueno los trabajos que se está haciendo desde allí de la Universidad de Sevilla son importantes. Desde este año, bueno en el último trimestre, en septiembre, participamos conjuntamente en la organización, el grupo español que damos apoyo al AIVC en un congreso internacional sobre ventilación, a los que nos están viendo sobre todo a los de internet si alguno quiere información es muy fácil porque pone AIVC Conference Madrid y verá que hay un congreso interesantísimo en el que participaremos y en el que estamos pues colaborando para impulsar este tema a nivel español acorde como se hace en toda Europa. Cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, por la presentación y efectivamente yo estuve aquí hace hace once años, que estuve aquí trabajando un tiempo y le tengo mucho cariño al instituto y me da mucha alegría volver. El congreso efectivamente tendrá lugar en Madrid a finales de septiembre y a mí me gustaría que hubiera mucha asistencia española porque como estábamos diciendo antes hay muy poca participación española en temas que nos interesan. La gente de ventilación e infiltraciones en Europa se está preocupando por refrigeración en países del norte de Europa, se está preocupando por ventilación nocturna por ejemplo en Bélgica y están empezando a hablar de sobrecalentamiento, o sea sobrecalentamiento en el norte de Europa es muy fuerte, que aquí todavía no tengamos digamos una concienciación adecuada. 23-24 de septiembre en Madrid yo les invito a que se acerquen y vean en mucha más profundidad estos asuntos. Bueno, pues el índice que yo les traigo para presentarles es el siguiente. Primero tengo unas definiciones y les voy a dar unas pinceladas sobre la importancia que tiene la ventilación y la infiltración en la carga, en la demanda de los edificios. Después hay un apartado de definición de parámetros que nos sirven para cuantificar la permeabilidad, porque sin ellos me refiero a la estanqueidad del edificio en términos cuantitativos, no cualitativos y no sé si todo el mundo los sigue. Así que me gustaría que tuviéramos muy claro cuáles son esos parámetros. Luego hay una primera parte que es reducción de las infiltraciones, cómo se puede aumentar la estanqueidad del edificio, qué consecuencias tiene el aumentar la estanqueidad. Y antes de entrar en la segunda parte que es la reducción de carga por ventilación debido a las distintas tecnologías, que este año la voy a hacer muy breve, porque el año pasado me invitaron también y a lo mejor le dediqué más tiempo a los modelos y a la descripción de las tecnologías, pues antes de entrar en esa parte voy a entrar en la relación que tiene la calidad de aire, la ventilación y la demanda de energía. En dos situaciones, la ideal, la que uno diseña teniendo esa en mente, y la real, la que más veces de las que nos creemos aparece y hay algunas consideraciones que hay que tener en cuenta que son muy interesantes. Por último, les diré cómo se puede estimar de alguna forma las infiltraciones y la permeabilidad que tengo que tener en mi edificio con respecto al nivel de ventilación que tengo en el mismo. Finalmente, unas conclusiones. Bueno, pues las dos definiciones primeras son las siguientes. ¿Qué es ventilación? Es la cantidad de aire exterior que es suministrado mediante impulsión o extracción a los locales de manera controlada. Su caudal es conocido y está garantizado por la existencia de los sistemas mecánicos que hemos dicho antes y se expresa en renovaciones horas. Bueno, de aquí la palabra clave es de manera controlada. Es un caudal conocido que entra porque yo quiero y cuando yo quiero. Y eso es ventilación. Y todo lo que no es eso se denomina infiltración, que es la cantidad de aire que entra en el edificio desde el exterior de forma inevitable e incontroladamente. Así que se distingue bien entre una y otra por eso. Porque la infiltración no puedo decir cuándo sí y cuándo no. Está ahí y si está va a aparecer. La definición la tienen en la página web de la IVC, que está ahí en el pie de la diapositiva y también en el texto que corresponde con la presentación. Para cuantificar de alguna manera la importancia que tienen la ventilación y la infiltración en la demanda de energía, tengo tres o cuatro diapositivas. Las primeras son nuestras y son de elaboración propia del grupo de termotecnia. Y son algunos ejemplos de la contribución de esos componentes o de esos conceptos en un edificio que cumpla estrictamente el código técnico de la edificación del 2006. Aquí tienen un edificio unifamiliar en Málaga, en Burgos. He intentado seleccionar dos climas extremos en España y vemos que la contribución es del orden del 31% del 31 al 28, del orden del 30%. Es una contribución que parece elevada. Pero más elevada es cuando vemos ese mismo número en un edificio en bloque. En un bloque de vivienda ese valor, y también dependiendo de la severidad climática, por aquí está Málaga y por aquí está Burgos, oscila alrededor del 45-47%. Son números muy elevados. Parece que son muy elevados. Como son de elaboración propia, pues si yo quiero hacerlos, pues los puedo hacer para forzarlos. Pero aquí tengo un número dado por la Agencia Internacional de la Energía, donde se pone manifiesto que la contribución a la demanda por la ventilación y las infiltraciones, por el cambio de aire, está del orden del 33%. Por último, les traigo esta diapositiva. Esta diapositiva fue de un congreso de la IVC y la presentó un señor que se llama Willem de Gitz, del TNO, es holandés, y muestra cuánto vale la contribución de la ventilación y la infiltración en el año 80 en Holanda y en el año 2020. 2020 es una estimación y por eso pone 2020 XX. Bueno, en la siguiente diapositiva pueden ver que esa contribución de la infiltración y la ventilación son dos componentes, pero hay otros conceptos, ¿no? Están las pérdidas por transmisión. ¿Cuánto pesan exactamente esos conceptos? Bueno, pues el 27% es lo que se espera en un horizonte futuro y el 37% es lo que tenían en el pasado. Es decir, que se enmarca perfectamente los números que nosotros estábamos viendo hasta ahora. Pero esta diapositiva me gusta especialmente porque da más información. Da una información que es... La primera distingue entre cuánto pesa la ventilación y cuánto pesan las infiltraciones. O sea, dentro de ese 37% me da un número para la ventilación y me da un número para las infiltraciones. Yo no les he escrito el porcentaje porque se lo iba a decir de palabra. Y tampoco les he escrito el total, así que no lo pueden calcular. Bueno, con una calculadora y echándole un poquito de tiempo, sí, pero aproximadamente 50-50. ¿Lo ven, no? 13-17, pues será 40-60, 45-55. ¿Lo ven? O sea, de ese 37%, la mitad se va por infiltraciones y la mitad se va por ventilación. En el futuro, en el futuro habrá mejorado todo, lógicamente habrá menos pérdidas a través de la envuelta, menos pérdidas a través de puentes térmicos, de tal manera que, habiendo mejorado todo, la ventilación y las infiltraciones siguen pesando una cantidad que no es despreciable, el 27%. Pero de ese 27%, fíjense que las infiltraciones han pasado a ser un porcentaje mucho más pequeño. ¿Se dan cuenta? De pesar casi el 50%, están empezando ahora mismo alrededor del 10, del 10 de ese 27. ¿De acuerdo? Eso significa que, de alguna manera, han conseguido o habrán conseguido reducir mucho la carga por infiltraciones. ¿Cómo? Pues eso en la propia transparencia está respondido. Y yo ahora se lo voy a intentar e ilustrar. Pero también vemos que han reducido la carga por ventilación. ¿Cómo? Pues en la propia transparencia está respondido. Pero yo también se lo voy a ilustrar a lo largo de las diapositivas. Por no dejarle con la intriga hasta el final, ¿cómo han reducido la carga por infiltraciones? Pues haciendo el edificio mucho más estanco. Han pasado de un edificio que tenía un N50 igual a 11 a un edificio que tiene un N50 en torno del 1, 1.5. Claro, yo ya estoy viendo sus caras porque N50, ¿qué es? Pues es lo que viene en la transparencia de después. ¿Y cómo reducir la carga por ventilación? Aquí hay algunas soluciones que ya mencionó antes Servando, que es el precalentamiento del aire de entrada con recuperación o ventilación controlada por demanda. En este ámbito es en el que nos vamos a mover. Tengo que reconocer que este año me he centrado más en la parte de infiltración, quizás, que en las de tecnología de ventilación, porque el año pasado, que también tuve la suerte de que me invitaran al seminario, pues me centré más en los modelos de ventilación y en las tecnologías de la ventilación. Y como pienso que hay que llevar parejo la mejora de la ventilación y las infiltraciones, pues este año quizás le he dado más pie, le he dado más, he hecho más hincapié en las infiltraciones, pero ambas las vamos a ver a continuación. ¿Qué es eso del N50? El N50 es uno de los parámetros que evalúa la permeabilidad del edificio y se denomina tasa de renovación de aire a 50 pascales. Aparece definido en la norma 13.829, que es una norma del 2002, que se denomina así, determinación de la estanqueidad al aire del edificio, método de presurización por medio de ventilador. Básicamente se describe un ensayo con una puerta soplante, es un ventilador que hace que toda la vivienda se sitúe a una sobrepresión con respecto al exterior de 50 pascales y uno mira cuántas renovaciones hora tiene en ese momento. Y eso es el N50. Así que si uno tiene un N50 de 11, es que a 50 pascales el aire de la vivienda se está renovando 11 veces cada hora. Eso es lo que tenían en Holanda en el año 80 y lo que tenemos en muchas viviendas existentes en España en la actualidad. Pero existente no es del año 80, sino existente del año 2000. Aunque no es un valor medio. En España, por ejemplo, el valor medio de las viviendas del año 2000 debe estar entre 6 y 9. Digo debe estar porque no existe ninguna base de datos española sobre permeabilidad de edificios. Existen bases de datos de muchos países, de Estados Unidos, es una tendencia en Europa. Sin embargo, en España todavía no nos hemos puesto las pilas en este sentido y no existe una base de datos oficial, cosa que yo creo que sería bastante interesante. Como no existen tampoco muchas puertas soplantes ni mucha gente que pueda hacer los ensayos, aunque algunas hay, pues lo que yo les pongo abajo es un método para uno poder a mano calcular el N50 teórico que puede tener en su vivienda. Si uno no tiene dinero, tiempo o la capacidad de hacer el ensayo, siempre puede hacer la operación matemática de abajo. La operación matemática de abajo lo único que está haciendo es calcular a partir de la permeabilidad que tienen sus opacos y la permeabilidad que tienen sus ventanas cuánto vale esa tasa de infiltración cuando la presión del edificio sea, si el puntero se pone de mi parte, porque parece que otra vez se ha puesto de parte de... no se queda... no, ahí. Cuando el edificio se pone a 50 pascales. Claro, la permeabilidad de las ventanas a 100 pascales es algo que les debe de sonar, ¿verdad? Es una exigencia del código técnico, está ahí descrito cuando a uno le venden una ventana de alguna manera le dan el valor. La permeabilidad opaco, la permeabilidad de los opacos no la conoce. Incluso hay gente que la omite, la anula, la desprecia o simplemente se tapa los ojos, ¿no? Pero a través de un muro entra aire. Y entra aire porque un muro no se construye de forma perfecta y aislada, sino que después se construyen instalaciones que van apoyadas sobre ese muro, se hacen rozas, se hacen orificios para pasar conductos y ahí es donde aparecen los grandes defectos de estanqueidad de los opacos. Por no hablar de la unión de las ventanas con el muro o de las puertas con el muro. Cada vez que hay una unión por ahí hay unas grandes pérdidas, ¿no? Bueno, pues uno puede aplicar esta ecuación tomando aquí algún valor por defecto, malo, que puede encontrar por ejemplo en referencia en normas y puede calcular el N50. O si quiere puede usar la tabla de más abajo, puede usar la tabla de más abajo donde a partir de unos parámetros muy simples ya está la operación hecha. Es decir, que si uno sabe que la permeabilidad de su ventana es la peor que hay, 50 metros cúbicos hora por metro cuadrado a 100 pascales, que es la que se puede poner según el código técnico en las zonas climáticas A y B, básicamente en el sur de la península, pues ya se tiene que quedar en esta fila. Y ahora a partir de unos parámetros geométricos, el área de ventanas partido por el área de la envolvente, quitando el suelo, ¿no? El área donde puede haber infiltraciones. Y otro parámetro geométrico que es el volumen del edificio dividido por el área de la envolvente donde puede haber infiltraciones, obtiene directamente un número que se parece muy mucho al que obtendría aplicando esa ecuación. Bueno, pues así uno puede evaluar el valor de la tasa de renovaciones, el N50, que ya les he dicho que no les debe extrañar que les dé entre 6 y 9 para un edificio en el que no se haya tenido especial cuidado. Por darle también un orden de magnitud le puedo decir que, pero lo vamos a ver a continuación, que las viviendas pasivas, pues ese número está del orden de 0,6. Bueno, el certificado Passive House exige 0,6. Otros parámetros que evalúan la permeabilidad son el V50, el Q50 y el V2L50. Estos tres aparecen definidos en la misma norma que el N50. Y en realidad son valores que se pueden obtener unos a partir de los otros. Es decir, a partir del N50 lo multiplicas por el volumen del edificio y ya tienes el V50, que es la relación de aire filtrado con una presión de 50 pascales. Es decir, que en vez de estar expresado en renovaciones horas, está expresado en metros cúbicos horas. El Q50 y el W50 son otros ratios que están expresados por metro cuadrado de suelo o por metro cuadrado de la envolvente. Aparte de estos tres, es bastante común encontrarse otros dos. Y de esos dos el más común es la ELA, el área de infiltraciones efectivas. Y además es bastante útil y por eso se lo traigo aquí, se lo traigo a colación. La ELA está definida en una norma americana, no es ninguna norma europea, es una norma americana para determinar la infiltración del aire por presurización a partir de ventiladores y es de la ASTM. La ecuación que hay que aplicar es esta de aquí abajo, que parece muy complicada, pero no lo es. Uno calcula un caudal y básicamente despeja la superficie de infiltración efectiva. Lo interesante es saber qué es la superficie de infiltración efectiva. La superficie de infiltración efectiva se le define a un usuario como un hueco que está abierto 24 horas al día, 365 días al año, que concentra la totalidad de los defectos de su edificio. De tal manera que todas las grietas, todas las uniones, todos los defectos de las ventanas los pongo juntos y hago un orificio único. Y es muy visual, ¿verdad? Porque uno viendo el tamaño de eso se imagina que tiene eso abierto todos los días, de todo el año, y se da cuenta de lo que está perdiendo, ¿no? Porque está climatizando un edificio que después tiene esa abertura hacia el exterior. Ya le digo que simplemente se trata de calcular un caudal y despejar ahí la superficie en metros cuadrados, ¿no? Y tiene cierta relación con los parámetros anteriores. Aquí he puesto V minúscula en vez de V mayúscula porque la relación de aire filtrado está en metros cúbicos hora. Si usted obtiene la relación de aire filtrado en metros cúbicos por segundo, simplemente tiene que dividirla por 14 o multiplicarla por 007, es trivial la operación, y ya tiene cuánto vale la superficie de ese orificio. Ese orificio se calcula para una depresión de 4 pascales. Es lo más normal, aunque en Canadá a veces se da a 10 pascales. Bueno, pues aquí tienen gráficamente el hela de un edificio. Aquí arriba tienen el hela de un edificio cuyo N50 fuera 12 u 11, no hay mucha diferencia. Claro, no se dejen engañar por la diferencia de la proporción entre esto y la pantalla. Yo le digo ahora el tamaño. De un edificio, estoy refiriéndome a un edificio de viviendas en el que haya 12 renovaciones hora. La sección del círculo azul grande, la sección es de 1.000 centímetros cuadrados y el diámetro es de unos 35 centímetros cuadrados aproximadamente. ¿Vale? No me cabe en la pantalla y ahí sale desproporcionado, está claro, ¿no? Lo que está en proporción es el tamaño del círculo grande con el círculo pequeño. El círculo pequeño es el hela equivalente de un edificio cuyo N50 fuese 0,6. La exigencia del Passive House. ¿Vale? Así que pueden ver la peor de las situaciones y la mejor. Si ustedes recuerdan, el número de los holandeses habían pasado de un N50 de 11 a un N50 del entorno de 1, 1,5. ¿Vale? Pues eso significa que ellos prácticamente del año 80 al año 2020 han pasado de concentrar todos los defectos del edificio en 1.000 centímetros cuadrados, en 1.000 centímetros cuadrados, un orificio de un diámetro de 35 centímetros a 25 centímetros cuadrados, un orificio de un diámetro de 8 centímetros. ¿De acuerdo? Esa es la idea, esa es la tendencia para que el peso de las infiltraciones se reduzca, como hemos dicho hasta ahora. Bueno, evaluación de las infiltraciones. ¿Cómo puedo evaluar yo si en mi edificio voy a tener infiltraciones o no? Bueno, pues lo que les traigo aquí es una representación gráfica de lo que sucede cuando en un edificio con una permeabilidad dada, no me importa cuál, pónganse en un N50, el que ustedes quieran, yo empiezo a aumentar la tasa de ventilación. Lo que pasa es que para ventilaciones bajas mi edificio va a tener un caudal de ventilación superior al caudal de ventilación, un caudal de ventilación e infiltraciones superior al caudal de ventilación que yo estoy produciendo. Fíjense, por ejemplo, que aquí tengo una extracción de 0,4 renovaciones hora, eso lo consigo con un ventilador en la cubierta, con un extractor en la cubierta y fíjense, fíjense en la curva verde discontinua que cuando la velocidad del aire es 4 metros por segundo yo voy a tener en realidad no 0,4 renovaciones hora, sino 0,5 renovaciones hora. ¿Se dan cuenta? Claro, cuando la velocidad del aire es 0 metros por segundo voy a tener 0,4 renovaciones hora. Está claro, ¿no? Si no hay velocidad del viento la cantidad de aire que me entra es la misma que la que estoy sacando. Pero cuando hay velocidad de viento hay una zona del edificio que se me coloca en sobrepresión y hay una zona del edificio que se me coloca en depresión. Por ambos motivos me entra aire de un lado y me sale aire de otro de tal manera que el caudal total no se corresponde con el caudal del extractor. Gráficamente lo tienen aquí. El extractor está sacando 0,4 pero como en la parte de sotavento me entra y en la de barlovento me sale, el total que es esta flecha gorda verde o la suma de estas dos es superior al extractor para que se cumpla el balance de masa, ¿no? Para que entre la misma cantidad de aire que la que entra. ¿Lo ven? Si no lo ven vamos mal. Pero lo van a ver. Le voy a decir qué es lo que pasa en la situación ideal porque esto es lo que de verdad pasa, que es la situación real. La situación ideal que es la que uno tiene en la mente es, ah, vale, yo pongo un extractor y como tengo un extractor el edificio entero está a depresión así que el aire me está entrando por todas las fachadas, por la de barlovento, por la de sotavento, así que el caudal de ventilación e infiltraciones se corresponde con el caudal de ventilación con el que me está sacando el extractor y por tanto mis infiltraciones son cero. En mi edificio no me entra nada de forma indeseada. Bueno, pues eso solo sucede cuando el caudal de extracción es superior a un valor. ¿Lo ven? De aquí para arriba la línea discontinua se acaba de pegar con la bisectriz. Así que ya solo tengo un único caudal y no tengo entradas involuntarias. ¿Lo ven? Vamos a volver entonces a lo que pasaba cuando tenía una extracción pequeña. Claro, cuando tenía una extracción pequeña el efecto de succión era más pequeño y por tanto el aire contribuye mucho y cuando choca contra la fachada introduce aire a la fuerza que me entra por los aireadores, por los defectos de las ventanas, ¿lo ven? Por las grietas de la fachada. Igualmente produce un efecto de succión que es positivo en la fachada que está a sotavento y por tanto tengo infiltraciones. Es fundamental que esto se vea bien. Porque muchas veces se diseña pensando solo en esto. Y uno dice, ah, vale, yo voy a poner mi extractor, me va a pasar esto. Y en esta situación las infiltraciones serían exactamente cero. Cero. Se dan cuenta, ¿no? Y la flecha que antes hemos visto de infiltraciones sería cero gigajulios. Y no es cero. Aparecen. Y aparecen porque la velocidad del viento no es nula. Siempre hay viento. O a lo largo del día siempre aparece viento. Hay horas de viento nulo y hay horas de viento distinto de cero. Y es necesario tener en cuenta que para rachas de viento altas nos va a pasar que vamos a tener cantidades de aire que nos van a entrar en el edificio de forma involuntaria. La curva de antes se correspondía con un nivel de estanqueidad determinado. A continuación tienen la curva para distintos niveles de estanqueidad del edificio. Tienen una permeabilidad de N50 que va desde 0,5 aquí abajo hasta 12 aquí arriba. ¿De acuerdo? El punto a partir del cual el edificio está entero a depresión y por tanto se puede garantizar que no tengo infiltraciones para la velocidad de viento para la que está calculada esta gráfica lo pueden ver buscando la intersección con la bisectriz para cada una de las curvas de N50. ¿Lo ven? De tal manera que para un edificio muy estanco, para un edificio del agujerito pequeño, del de 8 centímetros cuadrados, de un N50 de 0,5, pues prácticamente con un caudal de extracción superior a 0,1 renovaciones hora no van a tener inconvenientes. Van a tener el edificio entero a depresión siempre que la velocidad del viento sea inferior a 4 metros por segundo. Por contra, para un edificio esta curva es la de N50 igual a 8, esta curva es la de N50 igual a 6, que es algo aproximadamente lo que tenemos en España. Fíjense que eso no sucede hasta que su caudal de extracción fuera superior a 1,2 renovaciones hora aproximadamente. Eso es una barbaridad. Por salubridad el caudal necesario es mucho más pequeño. Así que van a tener infiltraciones obligatoriamente para el caudal de extracción que ustedes escojan, del orden de los caudales de ventilación que le va a dar el HS3 por salubridad. Cualquiera que escojan por salubridad, entrando aquí, podrían obtener cuál va a ser el caudal de ventilación e infiltraciones resultantes. Bueno, pues tenemos que decidir entonces varias cosas. Tenemos un requisito sobre calidad de aire. Necesitamos unas condiciones de confort adecuadas y unas condiciones de salubridad adecuadas. Y la solución sabemos que es la ventilación. Pero tenemos un problema y es que cuanto más ventilemos vamos a tener un problema que es que el consumo energético va a ir subiendo. De tal forma que aquí tienen la gráfica que les mostró antes el profesor Servando Álvarez. Entonces, vean lo que se está representando aquí. Fíjense que en función de la tasa de ventilación, lo que se está representando en verde en el eje de la izquierda es la concentración de contaminantes. Y pueden ver cómo se reduce la concentración de contaminantes cuando se aumenta la tasa de ventilación. Claro, una solución podría ser, bueno, vamos a ventilar mucho y así tenemos muy pocos contaminantes. Claro, pero eso es un problema porque en negro y en el eje de la derecha pueden ver la demanda de energía. La demanda de energía sube proporcionalmente, como han visto en la presentación de antes también, a la tasa de ventilación. De tal manera que necesitamos elegir una solución de compromiso entre concentración de contaminantes y demanda de energía. No podemos irnos a una concentración muy, muy baja con una tasa de ventilación muy alta porque entonces tendremos una demanda de energía exagerada. Y tampoco podemos irnos a un nivel de ventilación muy pequeño porque nos iríamos a concentraciones demasiado altas. Así que hay que buscar una solución de compromiso. Esa es la curva teórica y de alguna manera yo les quería mostrar que esa curva teórica es posible calcularla y aquí está calculada cuando la velocidad del aire vale cero metros por segundo y se reproduce exactamente. Aquí tienen ustedes la tasa de ventilación y aquí tienen ustedes la concentración de CO2. Tienen dos gráficas que en este caso es exacta. Coincide exactamente la de abajo con la de arriba. En la de abajo tienen en el eje de las X el caudal de extracción. En el de arriba tienen el caudal equivalente, las renovaciones horas equivalentes que le comentaba el profesor Álvarez en la presentación de antes. El caudal de ventilación equivalente le suma al caudal de extracción, al caudal de ventilación, las infiltraciones. Como a cero metros por segundo no existen infiltraciones, por eso el eje de las X coincide exactamente en las dos gráficas. Pero ¿qué sucede cuando tenemos una velocidad de cuatro metros por segundo? Cuando tenemos cuatro metros por segundo, lo que sucede es que tenemos un caudal equivalente superior al caudal de ventilación. Ustedes pueden ver que la gráfica de abajo y la de arriba son iguales, simplemente hay un desfase en el eje de las X. ¿Lo ven? Lo que aquí sucede para cero, aquí está sucediendo para 0,25. ¿Lo pueden apreciar? ¿Y saben por qué? Porque cuando tienen cero metros por segundo de extracción, pero la velocidad del viento es de cuatro metros por segundo, tienen un caudal de infiltraciones que les proporciona 0,25 renovaciones horas. ¿Lo ven? De tal manera que la correspondencia entre los puntos de abajo y las de arriba es exacta, es decir, este punto es este de aquí, pero no coincide su valor numérico en el eje de las X porque este punto solo está teniendo en cuenta el caudal de ventilación producido por el extractor y este punto le está sumando al caudal de ventilación el que tenemos por infiltraciones a cuatro metros por segundo, cuando la velocidad del aire es cuatro metros por segundo. ¿Lo entienden? Yo creo que es importante que se vea. Una vez entendido eso, se pueden quedar con la gráfica que quieran, con la de abajo o con la de arriba. Yo prefiero verlo con la de abajo porque lo que estoy variando en el eje de las X es el caudal de extracción. Y fíjense lo que sucede cuando hay velocidad de aire, porque cuando no hay velocidad de aire ya hemos visto un montón de gráficas cualitativas que están descritas en muchos sitios y que son conocidas y que dicen que a mayor tasa de ventilación pues bajan las concentraciones de contaminantes. Pero la realidad no es esa. La realidad no es esa. La realidad es lo que sucede cuando hay velocidad de viento. Y cuando hay velocidad de viento pasa esto de aquí que no está descrito en ningún sitio. Y que yo solo quería traer a ustedes para que lo vieran este año. Pues lo que sucede es que cuando aumentan la tasa de extracción las concentraciones medias de contaminantes bajan. Bajan hasta un determinado nivel donde se hacen infinitos. Y después vuelven a bajar. O se hacen muy altas. Hay una asíntota. Y luego vuelven a bajar. ¿Y esto a qué se debe? Pues esto se debe a la permeabilidad del edificio. Resulta que dependiendo de la permeabilidad del edificio esta asíntota se colocará en un punto o en otro. Y lo que está sucediendo es que hay zonas donde no está entrando aire fresco. No me está entrando aire de la calle. Y como se están ocupando su concentración sigue aumentando y sigue aumentando. Esas zonas en concreto cuando la velocidad del viento viene desde aquí son estos dos dormitorios. Y le he puesto esta gráfica para que lo vean bien. Fíjense que la gráfica de antes ya tenían ustedes el edificio sobre el cual estaba obtenido y estaba la velocidad del viento que venía de aquí. ¿Lo ven? Bueno, la zona que está a sotavento es esta de acá. Y ahora van a ver que esta zona de acá es la que se pone en problemas. Porque esos dos dormitorios, fíjense qué caudal más pequeño, está entrando en ellos. ¿Lo ven? Está entrando en un caudal tan pequeño que su concentración de contaminantes va aumentando progresivamente. Claro, uno puede decir, oye, pero yo estoy aumentando la tasa de extracción. Sí, sí, claro. Cuando uno aumenta, y lo tengo en la gráfica siguiente, cuando uno aumenta la tasa de extracción, bueno, pues de alguna manera las concentraciones se mantienen. Pero llega un momento dado en el que esas flechas se hacen muy pequeñas, muy pequeñas, muy pequeñas, y entonces, cuando esas flechas se hacen muy pequeñas, las concentraciones se van arriba. Claro, se hacen muy pequeñas hasta que se invierten. Cuando yo logro que la flecha se invierta y esté en la situación ideal, en la que todo el aire me entra y se va hacia el extractor, ahora me vuelve a parecer algo similar a la curva teórica, donde al aumentar la ventilación las concentraciones solo disminuyen. ¿Lo ven? Esto es lo que pasa en ese dormitorio, en este dormitorio, también en mayor o menor medida en el de al lado, y esto es lo que pasa en el cuarto de baño. En el cuarto de baño, cuando la extracción es cero, la concentración de contaminantes es muy alta, cuando la concentración, cuando la tasa de ventilación se aumenta, la concentración de contaminantes va bajando. La suma de esas dos gráficas es la que hemos visto, es la que hemos visto aquí. ¿Vale? Así que hay que tener mucho cuidado, porque uno puede estar muy tranquilo dimensionando su edificio con un caudal de ventilación en el que teóricamente si el aire solo entrara, iba a tener unas concentraciones de contaminantes bajas, pero lo que se le puede dar en la realidad es esto. Y es que con ese caudal de ventilación, la concentración en algunas zonas, cuando la velocidad del viento no es cero, sea bastante alta. Claro, alguien puede decir… ¿Y esto qué apoya? Esto apoya que es necesario controlar las infiltraciones y es necesario reducir la permeabilidad del edificio. Es necesario reducir la permeabilidad del edificio porque cuando la permeabilidad del edificio sea mejor, esto no nos va a suceder. Le voy a decir qué permeabilidad tiene este edificio, ¿no?, para que ustedes sepan dónde está el riesgo. La permeabilidad del edificio este no es nada alta, es 3,7. Alrededor de 4, su N50 está alrededor de 4. Les he dicho que nuestros edificios están en torno a 6 y 9 y en torno a 4 pasa que a 4 metros por segundo hay zonas críticas donde no se corresponde la situación real con la ideal y las concentraciones de las zonas pueden subir muchísimo. Así que tiene que ser muy cuidadosos en esos casos. Claro, uno puede decir, bueno, aumento mucho la estanquidad del edificio o el usuario ya abrirá las ventanas, ¿no? Ya, claro, eso es la solución, digamos, fácil, ¿no? La de no mucho compromiso. Bueno, pues detrás de esto lo que me queda es cómo reducir la carga por ventilación. Lo que pasa es que esto es algo a lo que este año ya les he dicho que no le quiero hacer mucho hincapié, que ya les he descrito de alguna manera. Cuantitativamente, porque sabemos que cuando disminuimos la tasa de ventilación disminuye la demanda de energía y cuando uno mira el gráfico que puse antes de los holandeses, lo que uno puede darse cuenta es que una vez que se llega a un criterio sobre qué tasa de ventilación es necesaria, no lo tienen que mover más. El gráfico anterior de los holandeses, pues está hecho, no están ahí los números, pero yo he hecho algunos cálculos y he visto que las renovaciones horas del edificio solo de extracción, o sea, el caudal de ventilación del edificio es del orden de 0,7 renovaciones horas. Es un número bastante aceptable y, además, bastante parecido al que tenemos en España en estos momentos. Bueno, no en estos momentos, porque en estos momentos estaríamos hablando del código técnico del 2006. Digamos, el próximo código técnico estará, yo creo, en el nivel adecuado, en el nivel que estaban en Holanda en el año 80 y en el nivel que siguen en Holanda en el año 2020, porque no han cambiado a la baja más el nivel de ventilación necesario. Lo que han hecho ha sido aplicar tecnologías para que ese caudal aporte menos carga, menos demanda de calefacción. ¿Y cuáles son esas tecnologías? Las que hemos mencionado al principio. Ventilación controlada por demanda, no introduzco un caudal constante, sino que introduzco un caudal variable en el cual, en algunas horas del día, donde la gente está durmiendo, introduzco un caudal pequeño. Cuando está en uso la cocina, los cuartos de baño, los dormitorios, me voy a un caudal… Perdón, a las cocinas o los cuartos de baño, los locales húmedos en general, me voy a un caudal alto y después vuelvo a un caudal bajo cuando no hay nadie en la vivienda. Con eso consigo que, aunque mis renovaciones horas sean altas puntualmente, la media a lo largo del día se haya reducido considerablemente. Eso es ventilación controlada por demanda. Ventilo cuando hay ocupación. Ventilo cuando se usan los locales húmedos. Ventilo cuando se necesita. La otra alternativa que puede darse simultáneamente o no con la anterior es utilizar la recuperación de aire, la recuperación de calor. Yo precaliento el aire de entrada con el aire de salida. Eso es una solución muy interesante y usar un caudal constante con recuperación es una solución bastante interesante. No tengo que poner sensores, no tengo que tener una tecnología para decidir cuándo hay gente o cuándo no, pero sí lo que hago es precalentar el aire de entrada con el de salida. Claro, el caudal total, pueden decirme ustedes, oiga, el caudal total es el mismo, ¿no?, porque usted está introduciendo 0,7 renovaciones horas. Claro, estoy introduciendo 0,7 renovaciones horas de ventilación, pero no a la misma temperatura, porque las 0,7 horas de ventilación del principio me estaban entrando a la temperatura del aire de la calle. Ahora me están entrando 0,7, pero precalentadas con el aire de salida y la eficiencia de los intercambiadores, que ahí están, pues rondan 0,7, 0,8. Eso significa que la reducción en caudal es aproximadamente del 70 o del 80%. La reducción de caudal equivalente. Meto el mismo caudal, pero mucho más caliente. Es equivalente a meter mucho menos caudal, igual de frío. ¿Lo ven? Un 70, un 80% menos de caudal, pero igualmente frío. Bueno, caudal variable con recuperación es una opción más. Esto le van a contar, hay fabricantes que están aquí, que le van a contar, está Cyber, está Alder, creo, está Yaga, y le van a contar cómo se hace esto en la realidad. Hay sistemas que tienen el DIT. Yo creo que esto es algo que está bastante avanzado. Y lo que hay que hacer es, y por eso tengo esta diapositiva aquí, que es la última antes de las conclusiones, establecer una correspondencia entre el caudal de ventilación que yo tengo en mi vivienda y las infiltraciones que yo voy a admitir en mi vivienda. Establecer de alguna manera una relación entre lo bien que voy a construir mi vivienda desde el punto de vista de las infiltraciones y lo bien que voy a hacer la extracción en dicha vivienda, ¿no? El caudal de ventilación en dicha vivienda. Fíjense ustedes, para caudales de extracción debidas a ventilación del orden de 0,9, 0,95 renovaciones hora, la permeabilidad de N50 debería ser aproximadamente 5. En ese caso, yo no tendría infiltraciones a 4 metros por segundo. Si mi extracción yo la bajara del orden de 0,6, 0,65, la permeabilidad de mi vivienda a 50 pascales tendría que ser N50 igual a 3. En otro caso, yo tendría infiltraciones. Y si bajo mis renovaciones hora a 0,2, 0,25, fíjense que eso es bajarlas a una tecnología de precalentamiento del aire de entrada, mi N50 es cuando debería estar del orden de 1. ¿A qué quiero referirme con que tiene que haber una correspondencia entre ambas cosas? Que no tiene sentido irme a una estanqueidad del edificio muy bueno si después voy a meter un caudal de renovaciones hora de ventilación muy alto. Y viceversa, no tiene sentido poner un caudal de ventilación muy pequeño, un sistema, una tecnología impresionante de control por demanda para ventilar y después dejar un edificio muy poco estanco que entre una gran cantidad de aire controladamente desde el exterior. ¿De acuerdo? Así que las conclusiones son que tiene que haber un equilibrio en el aporte a la demanda entre los distintos componentes, ventilación, infiltraciones, puentes térmicos, envolventes. Verificar hasta qué velocidades tendremos la situación ideal o de diseño con todo el edificio en depresión. Es necesario ver hasta qué velocidades me va a pasar eso y cuándo no me va a pasar eso para tener cuidado con las zonas en las que pueda tener concentraciones de contaminantes muy altas. Tiene que existir una correspondencia entre el sistema de ventilación y la estanqueidad del edificio. Y ya lo hemos dicho, tenemos que tener una atención a las concentraciones en locales aislados cuando el edificio no es muy permeable porque el rango de caudales para los cuales existen en altas concentraciones es del orden de los exigidos por salubridad. La solución básica y poco compromiso es abrir las ventanas y la solución buena o de compromiso con la energética edificatoria es aumentar la estanqueidad. Bueno, pues con esto termino la presentación. Le doy gracias por la atención y nada más. Muchas gracias. Gracias, José Manuel. Mientras, si te parece, ve cargando la presentación. No sé si hay alguna pregunta para José Manuel. Vete conmigo así y le dejo el sitio para cargar la presentación que necesita. Está sacando el mío. ¿Alguna pregunta? Buenos días, soy Juan Postigo. La pregunta es, la mayoría de los gráficos planteabas velocidades de viento de cuatro metros por segundo. ¿Eso podría ser un valor medio en base a que está sacando ese valor? Sí. Pues ahora mismo la velocidad de cuatro metros por segundo está ahí porque en el estándar de cálculo del código técnico de la edificación del documento básico H1 de limitación de la demanda de energía nosotros consideramos dos situaciones, cero metros por segundo y cuatro metros por segundo y hacemos la media para ambos casos. Y eso se explica porque la velocidad media de la mayoría de las localidades es dos metros por segundo y nosotros asignamos una velocidad de cero metros por segundo al periodo nocturno casi en la noche baja la velocidad del viento, así que por la noche ponemos cero metros por segundo y por el día ponemos cuatro metros por segundo. Y por eso en las gráficas hago referencia constante al cuatro metros por segundo. Eso no quiere decir que puntualmente existan rachas de viento a velocidades mucho superiores, mucho más altas y por tanto lo que aquí hemos visto a cuatro metros por segundo uno lo puede evitar, pero no quiere decir que no siga apareciendo a ocho, a diez o a otras velocidades más altas. A mí me gustaría saber si es compatible, en qué manera, en qué medida lo puede ser la ventilación tradicional de abrir la ventana diez minutos, veinte minutos por la mañana y luego tenerla cerrada con todos estos cálculos. Si está todo muy afinado, necesariamente el usuario no puede hacer nada o el usuario tiene un cierto margen de libertad. Yo creo en la libertad, o sea que pienso que hay muchas alternativas. Recientemente leí un artículo de una persona que es bastante influyente en el sistema de viviendas pasivas, en todo el sistema o la tecnología de viviendas pasivas, que decía algo así como ¿es obligatoria la ventilación mecánica en una vivienda pasiva? Y decía que no. Mi respuesta a primera instancia hubiera sido que sí, porque yo creo mucho en la ventilación mecánica. Es decir, desconfío de la ventilación natural en la medida en la que depende mucho del comportamiento del usuario y el usuario no siempre se va a comportar como uno piensa que se debería comportar cuando diseña. Y por tanto, sin quitarle libertad, le crea unas condiciones óptimas el hecho de tener una ventilación mecánica. Y aparte, nos otorga la ventaja del precalentamiento del aire de entrada. Entonces, pienso que la ventilación mecánica es una buena solución. Pero la ventilación de fondo, uno o dos minutos, no veinte. Eso, claro, pero… Otra pregunta. Buenos días. Discúlpame, toda la presentación ha redundado mucho en la importancia del control de las infiltraciones. Y hasta donde sé, y si no me equivoco, los programas de cálculo, la herramienta unificada y demás, estandarizan cuál es el caudal de infiltración de nuestro edificio. Mi pregunta es si vamos a poder tocar esos valores. Es decir, voy a poder hacer mi edificio más estanco y llevarlo hacia otros estándares. Creo, al principio de la pregunta, creía que te estabas refiriendo a que el programa estandariza los caudales de infiltraciones. Pero, no, no es así. No es así. Y al final de la pregunta, creía que te referías a que el programa no te deja introducir el nivel de estanqueidad de tu edificio. Y eso sí es así. ¿Vale? No, 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 pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Quiero decir, me voy a explicar, ¿vale? A ver, el programa calcula las infiltraciones que tú tienes en cada momento. Las calcula a cero y a cuatro metros por segundo. Claro que el único parámetro de entrada que tienes ahora mismo es... ¿Cuál? El parámetro, el access 3. No, y la permeabilidad de las ventanas. Solo la permeabilidad de las ventanas. Entonces, cuando tú has ido en el sentido de, vale, estoy concienciado de esto, voy a hacer mi edificio más estanco, ¿cómo le puedo dar la permeabilidad de los opacos? Pues de ninguna manera, porque ahora mismo el programa no está abierto para modificar la permeabilidad de los opacos. Pero va a estarlo. O vamos a buscar alguna forma de que lo esté en el momento procesal oportuno. Porque el problema es cuando se dejan muchos parámetros, muchos grados de libertad a la gente al principio. Mira, si no sabes dónde estás, estás buscando una plaza de la que serías incapaz de leer su nombre y encima te decimos que puedes modificar la permeabilidad de los opacos, pues había un catedrático que no creía en la permeabilidad de los opacos hasta hace poco. Entonces, quiero decir, no vamos a darle a la gente la posibilidad de que alucine con la derivada segunda cuando todavía no está con la primera. Entonces, ahí estamos. Bueno, pues sí, sin más vamos a pasar...